Con la volatilidad actual es cierto que el rebote con el que nos hemos despertado se podría agotar en cualquier momento. La volatilidad se ha incrementado de forma importante los últimos días y lo que sucede por la mañana no se parece en nada a lo que vemos por la tarde. Dicho esto, es cierto que por el momento la zona de soporte a los de 1.420 puntos está funcionando como tal. En realidad, el resto de Europa ha perforado con claridad los mínimos de julio, pero el IBEX 35, al menos por el momento, consigue aguantar el tipo por encima de los niveles homólogos. El peligro vendría con la pérdida del soporte antes mencionado, pues de esta manera el precio estaría dando continuidad a la impecable asociación de máximos y mínimos decrecientes desde los máximos alcanzados el pasado mes de junio y así, como ya saben, no se sube. Por debajo de los de 1.420 puntos, la siguiente zona de soporte la situamos en los aproximadamente 10.280 y los 10.000 como cifra redonda psicológica. Gracias.